nuestra policía nacional como es de obligación mantener informada la sociedad en torno a los hechos que ocurran queremos informar que fue detenido un ciudadano oriundo del municipio de ranchito provincia la vega nos referimos a ernesto andrés gómez vargas un dominicano que en fecha 2509 del 2020 sustrajo por abuso de confianza la suma de 580 mil pesos al señor natale natal de león de la cruz el mismo fue arrestado mediante a la orden de arresto número 718 del 2020 como será enviado a la acción de la justicia para que responda por estos hechos como sustraba el dinero con el dedo a eso de las 04 05 horas de la madrugada en la cabaña el haya de esta ciudad de san francisco de mancorís y el dinero que está aquí también te robas lo tomas no tiene nada que decir porque está presente no tiene nada que decir pero no tiene nada que decirle al